¿Qué pasa con las cosas? Estos que no... ¿Qué pasa con las cosas? Estos que no trabajan, pues ¿Para eso están aquí? ¡Ey! ¡Pss! ¡Mandacho! ¡Esta canción es para vos! Dedicado para todos los mandachos del mundo Este San Juanito ¡Pues a mandachos! ¡La raza! ¡Esta canción es para vos! ¡Esta canción es para vos! Mandachito Mandarín Ya no tienes que fingir Mandachito Mandarín Ya no tienes que fingir Tu mujer te está llamando Corriendo tienes que ir Tu mujer te está llamando Corriendo tienes que ir No tienes que inventar Historias para escapar No tienes que inventar Historias para escapar Y a todos muy bien sabemos Tu mujer te va a matar Y a todos muy bien sabemos Tu mujer te va a matar Cuando tengas pantalones Y te sepas amarrar Cuando tengas pantalones Y te hagan respetar Entonces serás un hombre De cien podemos charlar Entonces serás un hombre De cien podemos charlar Para que todos lo sepan En mi casa Mando yo Y si mi mujer me pega Es porque me quiere ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tienes que inventar historias para escapar. No tienes que inventar historias para escapar. No tienes que inventar historias para escapar. Entonces serás un hombre recién podemos charlar. Entonces serás un hombre recién podemos charlar. No tienes que inventar historias para escapar. No tienes que inventar historias para escapar. No tienes que inventar historias para escapar. ¿La leyenda es cierta? Sí, pues. Sí, pero yo mando aquí. No tienes que inventar historias. Gracias.